hola amigos que tal si tú eres suscriptor el canal también hacemos vídeos comprando tipo herramientas no sea en algún centro comercial grande pero físicamente o también podemos hacerlo por internet en este caso hemos cumplido una mola ahora amigos de 139 soles lo compré con tarjeta o 119 soles pero 139 soles es también también el precio no lo que más importante creo que tuve a caminar en el tipo de uso profesional es lo importante que tú tienes que ver a la hora como una mola ahora porque ejemplo camina en este modelo viene una mola ahora vale 20 soles más pero te viene tus guantes y tus lentes tú dirás a veces no bueno guantes y lentes me cuesta casi 20 que soles más lo compro mejor pero siempre tiene que ver las definiciones técnicas no y cuando vemos las actividades técnicas el tipo de uso de este aparato era doméstico entonces y que tiene que ver en el doméstico profesional es que cuando es amuladoras amigo en doméstico no puede tenerle un uso continuo no solamente para que cierta vez lo malo precisar inclusive en el lapso del día tú puedes utilizarlo dos horas una hora y media y descansando en cambio cuando es uno profesional es más potente más fuerte y tiene su motor es mejor que el otro entonces mire así viene la cajita también con cinco discos el disco que también no hay ustedes amigos es un disco de madera eso no viene en el tiempo sacas eso no compré aparte a otros solos no es la máquina también que yo quería para hacer los miembros destacados para hacer cortes de madera entonces esto es un amigo no estoy probando yo en realidad yo hice unas herramientas pero me considero todavía doméstico en este tipo de uso de hecho probar con profesional no prácticamente el trabajo sumó ahora que te parece como lo ves en este caso amigos estamos ahora por si acaso lo recogí en tienda el uso de libre por si acaso en plomar está cobrando 15 soles entonces recomendar mejor que si tienes la opción y hay este producto amigos donde tú vives mejor el coger lo entiende sí porque ya no saldría cuenta pues el precio del aparato no entonces mira amigos este es su cuchillo también que viene su cuchillo para poder ajustar y son son herramientas estas herramientas son buenas marcas que nunca he comprado tengo bauker tengo varios taladros tipo bauker y hasta ahorita los tengo no pero entonces vamos a hacer la prueba no acá pero inclusive le puse uno para hacer lijado no compré eso también aparte para hacer el lijado de fierro y también me mencionó de las maravillas amiguitos es una buena máquina buena herramienta por el precio son un promedio amigo de 35 dólares 140 soles creo que un amulador ese precio no vas a encontrar nunca no entonces vamos ahora al profesional que hizo el señor prácticamente hizo lo que es la puerta y utilizó todo en todas las cosas que tiene una amuladora utilizó amigos esta herramienta no me dijo que está perfecto buena marca bueno no sé si será buena marca no me dijo eso pero me dijo sí que cumple sus funciones de una manera profesional no porque si es un profesional de 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 la amuladora no hace lo que es todo lo que está abajo con ferrería y todo eso bueno amigos entonces para eso para que vean que es importante es leer las certificaciones técnicas en la amuladora más que nada entre uso profesional y uso doméstico también pasen los taladros también amiguitos cuídense hasta la próxima estamos en otro vídeo más en este su canal sí